Saludamos a esta hora al Secretario General del Comité de Empresa de Trabajadores de Petroamazonas, Manuel Narváez. ¿Cómo le va, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes. Entiendo que ustedes tienen algunos inconvenientes en cuanto a las cuentas como tal, por la cual ustedes de alguna u otra manera están reclamando, ¿no? Sí, justamente tenemos inconvenientes ya que nuestro Comité de Empresa, CEPAM, fue usurpado de manera ilegal, ilegítima, arbitraria, con contubernio del Ministerio de Trabajo. Toda vez que el Ministerio con argucias permitió que ingresen al Comité de Empresa con calidad de directivo personas que fueron legal y legítimamente expulsados y esta expulsión registrada en el Ministerio del Trabajo. Entonces, el Ministerio del Trabajo era el primero que al ser el ente rector quien registró inclusive la expulsión de estas personas, sin embargo, ellos mismos les conceden un nombramiento de manera ilegal. Y justamente por esa razón, luego de haber planteado una acción de protección, justamente la 21-01-2020-007-92, la misma que dejó sin efecto este acto vulnerador de derechos cometido por el Ministerio del Trabajo en julio del 2018, cosa que hoy nuevamente quiere repetir el Ministerio del Trabajo a pesar de que hay ya inclusive a más de esta sentencia y una medida cautelar y obviamente propiamente la expulsión que todavía está vigente por parte de los trabajadores a un grupo de directivos que fueron expulsados en marzo del 2018. Si ya existe una sentencia, no entiendo, y hay el recurso adecuado, no entiendo por qué insistir en eso o hay algunos otros intereses, Emanuel. Yo pienso que debe haber algunos intereses de por medio, toda vez que hay documentación de sobra. Aquí se daría una triple violación por parte del Ministerio del Trabajo. Primero, existe una expulsión por parte de los trabajadores a la señora Yumi Kinga y su directiva, que fueron los que usurparon, los cuales hasta el momento gozan de esta calidad de expulsados. Tanto por la expulsión que realizó los trabajadores, como por la expulsión o la remoción que hizo la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. El segundo, la segunda violación, vulneración que están cometiendo una vez más el Ministerio del Trabajo es violar la sentencia 792, la cual devuelve mis derechos y deja sin efecto el nombramiento de la señora Yumi Kinga y cualquier acto que en lo posterior se haya emitido. Entonces, el tercer acto vulnerador de derechos es la medida cautelar 21-2012-021-00138. La misma que prohíbe de manera expresa a la señora Gabriela Susana Yumi Kinga Paredes, exsecretaria, estoy leyendo lo que dice la sentencia, que se abstengan de realizar gestión alguna a nombre del Comité de Empresa de Exploración Petroamazonas EPS-PAM. Y el objetivo de todo esto, ¿cuál es entonces, Manuel? El objetivo de estas sentencias, el objetivo de la emisión de estas órdenes o providencias judiciales... Es frenar un poco el tema de... Es frenar el tema de una pretendida disolución que planteó la señora Yumi Kinga después que se dio la sentencia 792 y una vez que ella ya conocía de la medida cautelar que le prohibía actuar a nombre de CEPAM, y que ella comparece a un juzgado de Quito y con el contubernio una vez más de la señora juez Wendy Carolina Moncayo... Bueno, Wendy Moncayo... Ajá... Ella le concede que se den... Que se revierta todo lo actuado, admite al trámite, ¿ok? ¿Y qué es lo que han dicho las autoridades... Manuel, ¿qué han dicho las autoridades de trabajo frente a todo esto? Bueno, las autoridades de trabajo, yo pues, en vista de que no hemos tenido un reconocimiento completo como manda la sentencia, nosotros hemos recurrido inclusive a la presidencia de la República. ¿Y han tenido respuesta frente a eso? Sí, el señor presidente envía un comunicado al ministro del Trabajo para que nos reciba. El ministro del Trabajo, pues, nos envía a hablar con justamente la misma persona que cometió este acto vulnerador de derechos a pesar de una sentencia, perdón, a pesar de una providencia que el juez, de manera expresa, envía el día 18 de febrero del 2022 con el oficio 011-UG-G-B-C... Ok, le entiendo claro. No me dé cifras ni números porque nadie lo va a entender. A lo que voy es que ustedes están insistiendo en mantenerse en esas sentencias. Caso contrario, lo que estarían generando es violando las disposiciones jurídicas. Así es, justamente, violando la seguridad jurídica. Hay documentos que indican y que les hemos entregado al Ministerio del Trabajo, donde dice oficios del Ministerio del Trabajo, así como al viceministro de Trabajo y Empleo, con la finalidad de prohibirles el registro de cualquier acto jurisdiccional que atenten al contenido decidido dentro de la acción de protección ya resuelto. ¿Y las cuentas del Comité de Empresa también han sido violentadas o no? Obviamente, las cuentas del Comité de Empresa, a pesar de la sentencia, hasta el día de hoy la ex directiva no se ha acercado a hacer la entrega de la administración. No se ha entregado documentación física, digital, bienes, recursos económicos. Las cuentas de los bancos encontré en cero, prácticamente. Entonces, no se ha cumplido nada. Manuel, quiero... Hace unos días. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, mi estimado. Igualmente, usted y decirles a nuestros compañeros que vamos a seguir en esta lucha porque tenemos la razón, nos ha dado la justicia constitucional, el reconocimiento y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Gracias. Pedimos al señor Ministro de Trabajo que nos ayude en esta situación para que se aplique la justicia y se cumpla con los dictámenes de la justicia constitucional. Gracias, Manuel. Manuel Marváez, secretario general del Comité de Empresas de Trabajadores de Petroamazonas. Domenica tiene más noticias.